perdón, ahí se me, mi internet está fallando hoy enormemente, bueno, entonces en este caso, un número cualquiera, estamos hablando de una letra cualquiera del abecedario, ¿sí? Vamos a regresar acá, y bien, dice la suma de dos números, como no me están especificando, o sea, anteriormente me estaban especificando cuáles eran esos números, anteriormente me estaban diciendo que esos números eran el 5, el 8, el 3, ¿verdad? Me estaban diciendo específicamente cuál era el número, en este caso ahora ya no me están especificando cuál era el número, entonces como me están diciendo números cualquiera, y a mí se me ocurre trabajar con la X y con la Y, entonces coloco X más Y, porque dice la suma de dos números, X más Y, un número disminuido en dos, recuerda que hicimos un ejercicio similar anteriormente, dijimos que cuando es aumentado es más, cuando es disminuido es menos, por lo tanto yo voy a colocar la resta, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una resta. El producto de dos números, miren pues, en este caso cuando nosotros hablamos de un lenguaje como este, tenemos que tener bien claro que las operaciones las podemos llamar de diferentes formas, ¿verdad? Cuando hablamos de productos es una multiplicación, ¿sí? Como son dos números cualquiera, entonces sería X por Y, ¿verdad? O sea, dos números que se están multiplicando. ¿Cuáles son? No lo sé, no tengo idea, pero en este caso me están diciendo dos números, entonces yo utilicé la X y la Y, podría ser M por N, ¿verdad? No hay ningún problema. En este caso, en este caso el cociente de dos números, cociente, división, ¿sí? Cociente es una división. Entonces el cociente de dos números, X dividido Y. El doble de un número, multiplicar por dos, lo hicimos por cinco, ¿verdad? El doble de cinco, me pusieron ahí diez. Entonces el doble, cuando hablamos del doble, es multiplicar una cantidad cualquiera, ¿verdad? Por dos. El doble de un número más el triple de otro número es igual a ocho. A ver, revisemos esto. El doble de un número, ah, el doble de un número dijimos que es X, dos X, ¿verdad? Dos X, más, signo más, el triple de otro número. El triple, o sea, ahora multiplicar por tres, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo podríamos colocar, se me ocurre, por ejemplo, cuando voy a comprar una recarga, ¿verdad? Ahora yo creo que ya no es tanto de triple y doble, o ahora es triple todos los días. Realmente es casi que todos los días es triple o doble. Entonces, cuando nosotros decimos triple, simplemente me van a, me voy a poner una recarga de diez, me van a dar treinta quetzales, ¿verdad? O treinta, sí, treinta quetzales en la recarga. Entonces, cuando yo vengo y hablo de triple, es multiplicar por tres. Y aquí, de otro número, dijimos que cuando decimos un número es cualquier letra, es igual a ocho. O sea, si se dan cuenta, solo es pasarlo, lo que ya tengo, a un lenguaje común y corriente. Un número más subconsecutivo. Cuando hablamos del consecutivo, es el que está inmediatamente después de. Por ejemplo, un consecutivo es el cuatro, ¿sí? El cuatro. Lo vamos a colocar acá. Por ejemplo, si yo tengo el cuatro, su consecutivo sería el cinco, ¿sí? Su consecutivo es el cinco. Pero, ¿qué pasa con el cinco? El cinco también puede ser cuatro más uno, ¿sí o no? ¿Sí? Cuatro más uno es cinco. O sea, el consecutivo de cuatro. Entonces, a esto es a lo que se refiere esto, ¿miren? Por ejemplo, yo aquí elegí que X vale cuatro. Entonces, más, porque se está sumando, más. Aquí tal vez lo tuve que haber colocado. Más, ¿verdad? Y cuatro más uno, que es el consecutivo. ¿Sí? Es igual que el antecesor y sucesor. ¿Verdad? Es otra forma de decir antecesor y sucesor. En este caso consecutivo es el sucesor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos tratando de querer insinuar. En el otro caso, estamos... En el otro caso dice un número par, ¿sí? Recuerden, ahorita está bien sonado eso de los números pares de ustedes, ¿verdad? Con eso de que las placas pares son las que pueden circular y las impares son las que pueden circular otro día. ¿Verdad? En el caso del número par, es todo aquel que termina en cero, dos, cuatro, seis, ocho, ¿verdad? ¿Cómo voy a sacar un número par? Simplemente siempre multiplico por dos. Sí, siempre multiplico por dos. El único que no puedo sacar así es el dos en este caso, ¿verdad? Pero siempre que voy a multiplicar, o sea, el doble de un número siempre es un número par. Entonces, cuando tengo números pares, siempre los voy a poder dividir dentro de dos o multiplicar dentro de dos. ¿Verdad? Entonces, ahí siempre me va a salir, o sea, por ejemplo, tres por dos, el tres es impar, pero multiplicarlo por dos se va a volver par. Tres por dos es seis, seis es par. El nueve, por ejemplo, que es impar, nueve es impar, nueve por dos me da dieciocho. Entonces, dieciocho es un número par. Entonces, siempre que yo multiplico por dos, siempre me va a dar un número par. Ahora, en el caso de los números impares, como dijimos que su doble es un número par. Entonces, si yo le sumo uno, se va a volver impar. Por ejemplo, si el X fuera tres, tres por dos son seis, seis más uno son siete, el siete es impar. ¿Ya? Todas las cantidades que yo quiera probar, siempre a la hora de hacer esta operación, siempre me va a salir un número impar. Dos por cinco, diez, diez más uno, once. Entonces, once es impar. Dos por seis, doce, doce más uno son trece. Entonces, trece es impar. Siempre que ustedes elijan cualquier número, siempre esta cantidad va a salir impar a la hora de hacer esta operación. ¿Ya? Y en este caso siempre va a salir par. Vamos con el otro. Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Un número dividido entre cinco. Siempre que aparezca esta letra, un número, o sea, siempre que aparezca esto, un número, siempre vamos a colocar una letra cualquiera. X, Y, Z, que son las más conocidas, pero pueden utilizar cualquier letra del abecedario. Entonces, ese número dividido dentro de cinco, ¿verdad? O X dividido cinco con el signo este de los dos puntitos, ¿verdad? Entonces, ocho dividido entre un número, si se dan cuenta, siempre que me dice un número, ¿sí? Siempre que dice un número, es una letra. X, ¿verdad? Una letra. Ocho dividido dentro de X. El cociente de dos números, como ninguno de los dos conocemos, ¿verdad? Y el cociente es una división, dos números, X y Y. Son dos números cualquiera. La mitad de un número, o sea, cuando yo divido, cuando yo parto a la mitad, es dividir entre dos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que colocan ahí X dividido dos. Hay una X y abajo del denominador hay un 2, o un medio de X, ¿verdad? Un medio de X también me da lo mismo. ¿Sí? Y pues ya como último, aquí hay otro montón de ejemplos. Sí, se puede repetir eso, por favor. ¿Esto? Sí, 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 eso, eso. ¿En cuál se quedó todo? El cociente de dos. El cociente de dos números, ok. Bien, pues aquí en este caso, como son dos números, no me están especificando cuáles son los números. No tengo idea de cuáles son los números. Entonces, por eso es de que coloco X y Z. Voy a colocar aquí una flechita porque puede ser que se equivoquen ahí. Es esta, ¿verdad? Entonces, ahí en este caso, es esta de aquí. Esta es su representación. Son dos números, no tengo idea de cuáles son esos números, por eso es de que es X dividido Z. ¿Ya? O también lo podríamos colocar con el signo que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Acuérdense que una fracción es lo mismo que una división. Eso es también tener bien, bien en cuenta. Una fracción es exactamente lo mismo que una división. Sí, entonces, por eso es de lo que lo puedo colocar como división o de esta forma horizontal. Y cuando hablamos de la mitad, recuérdense que si yo tengo un pastel, ¿verdad? Y lo quiero dividir. Trasarle una línea en medio, ¿verdad? Y pues, ya me voy a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dividiendo dentro de dos. ¿Verdad? Estoy partiendo algo en dos. Entonces, por eso es que tenemos dividido dos. La mitad de un número, número X. ¿Sí? No me interesa saber cuál es el valor real. Simplemente estoy dividiendo cualquier número. ¿Estamos? Bien, vamos con lo otro. Entonces, nuevamente tenemos, o sea, aquí esto es una lista interminable. Ustedes... Entonces, lo que nos queda hacer, pues, es simplemente entender que cuando me mencionan números... Entonces, yo voy a colocarle letras. ¿Sí? En este momento no me interesa saber cuánto valen las letras. Es lo de menos. Entonces, ya va a haber un momento en que sí tengo que averiguar cuánto valen las letras. Por lo pronto, no me interesa saber cuál es ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, dos números cualesquiera. X y Y. En este caso, es muy repetitiva la X y la Y. De hecho, la Z también. Pero es simplemente porque alguien dijo, bueno, vamos a utilizar las tres últimas letras del abecedario. Y de hecho, cuando hablamos de álgebra, es muy repetitiva esa letra. X y Y. X y Y. X y Y. ¿Verdad? Pero pueden trabajar con cualquier letra. O sea, aquí, por ejemplo, si ustedes colocan dos números cualquiera. Y como les digo, ustedes colocan la X y la B, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema en utilizar cualquier letra del abecedario. La suma de dos números cualquiera. ¿Verdad? Suma dos números que se están sumando. La adición de dos números cualquiera. También es una suma, ¿verdad? La resta de dos números cualquiera. Una resta. Diferencia de dos números cualquiera. Diferencia es otra forma de llamar a la resta. La adición es otra forma de llamarle a la suma. Entonces, igual, es una resta. El doble de un número cualquiera. Decíamos de que vamos a multiplicar por dos. El duplo. También podría pasar duplo. ¿Verdad? Es otra palabra que utilizamos para llamar al doble. El triple. Ya lo habíamos hablado. Y el cuadrado de un número cualquiera. ¿Se recuerdan que en las diapositivas de arriba me habían estado colocando, por ejemplo, el 5 al cuadrado? ¿Sí? Cuando es al cuadrado les va a decir el cuadrado de un número cualquiera. Entonces, ahí sí A elevó al exponente 2. Y el cubo de un número cualquiera que es elevar al exponente 3. Algo que quisiera agregarles aquí es que cuando nosotros hablamos de un cuadrado, del número cualquiera, nos estamos refiriendo a la figura de cuatro lados que todos conocemos. ¿Verdad? O sea, esta X al cuadrado me va a formar un cuadrado. Es una figura de dos dimensiones. Y por lógica, ¿verdad? Sabemos de que si hablamos de un cubo, de un número cualquiera, o sea, un X a la 3, esto me va a formar un cubo. ¿Sí? Entonces, eso es una figura de tres dimensiones. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos algebraicamente de algo que está elevado a la tercera dimensión, es un cubo, ¿verdad? Y en este caso, un cuadrado. ¿Sí? Chicos, fíjense que se me va a terminar el tiempo. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Esto no es más que práctica. ¿Sí? Si ustedes lo practican, lo repasan, lo entienden, no van a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Si no estoy mal, lo tienen ya en su libro. Ya el profe les va a indicar cuál es la tarea. Y pues, ya ustedes saben los procesos. ¿Verdad? Lo trabajan, nos ven a la plataforma y demás. ¿De acuerdo? Chicos, ¿tienen alguna duda? Estoy a punto de que se me termine la reunión. ¿Estamos claros? Todo clarísimo, mis. Todo clarísimo. Ahí está. Eso me agrada. Fíjense. Esa es música para mis oídos. Bien. Entonces, chicos, solo voy a tomar aquí para la asistencia. Vi que varios de ustedes...